Hola, mi nombre es Xiomara de Belly Basión, bienvenidos a Belly Dance nivel 1. Vamos a enfocarnos en este video en brazos de culebra, brazos estilo persa y manos de olas. Los brazos de culebra se ven así. Lo primero que vamos a hacer, vamos a relajar las rodillas, poner la pelvis hacia adentro, levantar el pecho, relajar los hombros. Vamos a levantar primero el hombro derecho, seguido del codo, seguido de la mano y hacia abajo. Necesito que respires profundo y que levantes desde el hombro hacia arriba. Trata de llevar el brazo hacia afuera en vez de llevarlo muy cerca a tu cuerpo. Tiene que ser llevando el brazo hacia lo más arriba posible y lo más lejos de tu cuerpo, para que se vea un brazo estilizado. Más o menos en la altura, puedes llevar el brazo arriba un poco más que de tu cabeza y luego a lo largo de tu cuerpo hasta llegar al nivel del corazón. Acuérdate que lo que lide el movimiento es el codo. La guía es el codo, pero el primer movimiento que haces es el hombro. El hombro se levanta y luego el codo guía el movimiento hacia arriba. Cuando tú levantas el brazo, los dedos van mirando hacia abajo. Cuando tú bajas el brazo, los dedos miran hacia arriba. Es el movimiento como una brocha. Haz de cuenta que estás pintando la pared de al lado. Acuérdate de llevar el estómago hacia adentro, porque si no al final vas a tener un dolor en la cintura. Lo primero que vamos a hacer otra vez es llevar el hombro hacia arriba, el codo hacia afuera y la mano hacia arriba. Acuérdate de hacer el movimiento grande y utilizar tu espacio hacia los lados. Lo mismo, vamos a llevar el brazo más o menos un poco más arriba que tu cabeza y pararlo al nivel del corazón. De arriba y luego los llevas abajo. Pon cuidado a tus manos, acuérdate que es como una brocha. No puedes levantar el brazo con los dedos hacia arriba. Cuando levantas, los dedos van hacia abajo. Cuando bajas, los dedos van hacia arriba. Puedes verlo en este movimiento. Los dedos abajo. Cambio. Los dedos arriba. Como si estuviera pintando la pared. Haz los movimientos de una brocha de pintar. Imagínate que tu mano es una brocha y vas pintando la pared de abajo hacia arriba. No te acerques mucho y no pongas los codos muy cerca a ti. Muy bien, vamos a hacerlo con música. Unos dedos arriba. Unos dedos arriba. Uno, dos, tres y bajo. la razón por la que tienes que hacer el movimiento grande es para que se vea estilizado y elegante 1, 2, 3 y 4 este es un muy buen ejercicio para los brazos 1, 2, 1, 2 levanta el codo levanta el hombro, el codo y abajo 1, 2, arriba y abajo acuérdate del procedimiento hombros, codo, brazos y abajo muy bien por ahora estamos haciendo los brazos de culebra individuales vamos a tener que unir los dos brazos ahora el brazo izquierdo va a ir arriba, el brazo derecho abajo cuando uno sube el otro baja izquierdo sube, derecho baja los brazos no se mueven independientes uno se mueve con en relación del otro si un brazo sube, el otro baja y así sucesivamente aunque estés moviendo los dos brazos tienes que empezar cada movimiento por el hombro relájate, respira profundo vamos a empezar con el brazo derecho otra vez brazo izquierdo abajo acuérdate de terminar de llevar el brazo hasta donde a la distancia donde tiene que ir y luego tú cambias la dirección de los brazos de las manos hasta que no levantes en totalidad el brazo izquierdo la mano no puede cambiar de posición para ir hacia abajo muy bien ahora nos vamos a enfocar en brazos estilo persa los brazos estilo persa se ven así lo primero que vamos a hacer es llevar la palma de uno de los brazos hacia adelante acuérdate que la palma está enfocada hacia el frente y luego la otra palma está mirándonos a nosotros o a ti mismo una palma hacia afuera y la otra hacia adentro y lo que vamos a hacer es llevar la palma que está hacia adentro hacia arriba cambio y bajo es el mismo estilo de brocha de las manos nunca puedes llevar las dos palmas hacia adentro o las dos palmas hacia afuera una tiene que ir afuera la otra palma hacia adentro vamos a hacerlo con una mano los brazos estilo persa siempre van hacia el frente así que siempre vas a estar imaginando que estás pintando la pared de al frente uno dos el hombro no puede ir muy hacia arriba y el codo no puede ir muy puntudo tienes que estirar el brazo hacia el frente no dejes que el codo se pegue a ti el codo tiene que estar estirado arriba y abajo vamos a combinar la mano derecha con la palma hacia afuera la mano izquierda con la palma hacia adentro la palma hacia adentro va a subir y el mano la mano con la palma hacia afuera va a bajar puedes poner tus manos cerca al monitor para que pueda seguir mi movimiento arriba y abajo una vez que consigas el punto más alto o el punto donde tienes que cambiar tus manos vas a cambiar no puedes cambiar en la mitad y asegúrate de no cubrir tu cara cuando haces este movimiento los brazos cruzan al nivel del corazón trata de no cubrir tu rostro muy bien lo primero vamos a ir con una mano hacia afuera y la otra palma hacia adentro acuérdate que estás imaginando que pintas la pared de al frente tienes dos brochas y estás tomando turnos una más arriba la otra abajo puedes posicionarte diagonalmente estómago hacia adentro hombros relajados cuidado con tus codos los codos tienen que ir derechos para que puedas mostrar un movimiento estilizado y elegante acuérdate que estos se llaman brazos estilo persa la mano es como una brocha de arriba hacia abajo muy bien vamos a hacerlo con música empieza con la mano izquierda acuérdate de poner tu pelvis hacia adentro pecho hacia arriba hombros relajados continúa con el brazo derecho posicionate en el pie el derecho listo para hacerlo con los dos brazos izquierda arriba derecho arriba posicionate diagonal respira profundo pelvis hacia adentro codos derechos no dejes que los codos se peguen a tu cuerpo posicionate hacia la derecha puedes hacer los brazos estilo persa muy grandes pueden ir totalmente paralelos a tu cuerpo o los puedes hacer pequeños enfocándote solo en el movimiento al frente puedes hacer los pequeños y con más velocidad cambiando de vez en cuando el ritmo que haces puedes tomarte más tiempo para hacerlos más grandes muy bien ahora vamos a ver las manos en estilo de olas las manos en estilo de olas es un movimiento muy bonito de las manos y las muñecas para mostrar tus movimientos tu cuerpo la silueta de tu cuerpo para mostrar para mostrar la energía mostrar las joyas o a veces algunas bailarinas se ponen jena en las manos y con este movimiento pueden mostrar sus joyas o la jena que tienen o la silueta de su cuerpo lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner todos los dedos juntos hasta el dedo pulgar no puedes dejar las manos con los dedos totalmente dispersos porque se dan un movimiento muy tosco tienes que tener todos los dedos juntos incluyendo el pulgar no puedes despegar el pulgar vamos a poner las manos paralelas al piso y vas a poner vas a poner presión en los dedos para hacerlos ver como una ola hacia adentro vas a poner los dedos hacia adentro y juntos haciendo como una ola la presión tiene que ir más abajo del nivel de la muñeca y a medida que vas subiendo los dedos vas bajando la muñeca lo más importante de las manos en estilo de ola es de hacer presión hacia abajo y luego como una ola poco a poco ir levantando los dedos presión hacia abajo levanta los dedos poco a poco tienes que relajar también este movimiento no puedes tener las manos o los dedos contraídos también puedes hacerlo con las manos y las palmas juntas y vas tocando desde las muñecas poco a poco cada centímetro de tu mano hasta llegar al dedo índice o hasta llegar a la última posición de tus dedos desde las muñecas hacia arriba también puedes imaginarte que estás tocando agua como si estuvieras tocando como si estuvieras tocando una piscina o un lago vas tocando alrededor puedes ir de lado a lado mostrando tus ojos puedes levantar los brazos y hacer la silueta del cuerpo asegúrate que no vas muy pegada hacia tu cuerpo para que no demuestre otras cosas vamos a hacerlo con los brazos hacia arriba puedes ir tocando desde la muñeca hasta la parte más alta de tus dedos tómate tu tiempo y asegúrate de tener todos los dedos juntos incluyendo el pulgar puedes cambiar de posición vamos a hacer solo las manos de olas con la derecha ahora con la izquierda vamos a imaginar que estamos tocando el agua en un lago o que estamos en el mar y estamos tocando el agua de lado a lado vamos a enmarcar nuestros ojos y es muy bonito si sigues la mirada como si siguieras una ola en el mar vamos a marcar la silueta del cuerpo sin tocar tu cuerpo vamos a hacerlo hacia el frente como si estuvieras tocando seda respira profundo manos en segunda posición y todavía estás haciendo las manos en estilo de la silueta y todavía no 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 no